¿Cómo renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias? Hay un remanente de Israel que va a seguir todos los mandamientos, que va a ser limpio en los tiempos que está inmundo. El amor no exige algo más que la complacencia, que la gentileza, que la generosidad de un don o la generosidad de un regalo. El amor exigirá la vida entera. ¡Santo seré! ¡Tú tienes que ser santo! ¿Por qué? ¡Porque el santo soy yo! ¡Como yo soy santo, Dios, tú tienes que ser santo, tú! Hay varias blasfemias contra Dios, diciendo que Jesús es un hombre blanco, que no tiene padre, que no tiene lineaje, que no tiene residencia, diciendo que ellos son judíos y no lo son. Nuestra misión es destruir, corregir todo mal y maldad. Esto es una revolución. Y van a tropezar también con toda la fuerza que la fuerza del espíritu puede generar.